Uno de los aviones más grandes del mundo para el transporte de cargas, el Antonov, volvería a aterrizar en el aeropuerto Benjamín Matienzo de Tucumán. Su arribo está previsto para esta semana, y su carga sería una turbina de vapor de grandes dimensiones para la planta de generación de energía del Bracho. De esta manera, según explicaron funcionarios del Plan Belgrano, se llevaría a esa planta a duplicar prácticamente su capacidad de producción. El YPF, en un convenio con General Electric, está llevando a las estaciones, digamos, la primera etapa ha sido llevarlas a 700 megavatios, entre 700 y 800 megavatios, que ha sido la repotenciación que se inauguró en el año 2017-2018. Se cambió la subestación transformadora, ampliando la capacidad de las estaciones transformadoras, y ahora, en un plan que va hasta el año 2020, se va a llevar la central a 1.300 megavatios. Esto significa tener la capacidad de todo el norte en su conjunto. Todas las provincias del norte sumadas no tendrían la capacidad de generación que va a tener la nueva central de ciclo convenio del Bracho. Esta incorporación de una nueva turbina para la planta del Bracho insumiría una inversión de 300 millones de dólares, y formaría parte de un proceso de recuperación y fortalecimiento del sistema energético, que se vendría desarrollando desde el comienzo de gestión. Los objetivos iniciales estarían cumplidos, dejar de importar gas, fuel oil y energía eléctrica de otros países, y volver a producir y exportar. En nuestro gobierno somos, hemos vuelto a ser exportadores de energía, somos exportadores de gas, exportamos gas a Chile, y exportadores de petróleo. Esto se debe a que se ha tomado en serio, tanto en el periodo de Aranguren, de ministro Aranguren, como en el periodo de intermedio que tuvo Javier Iguazel, como en el actual de Gustavo Lopetegui, se está trabajando en llegar al abastecimiento con energías alternativas, llegar a un 20%, a un 25% final, al final del periodo de gobierno, en transferir nuestra matriz energética a energías alternativas. Pero a la vez, hemos hecho el desarrollo total de todo lo que es las reservas petrolíferas y el sistema de Jail Oils, que tenemos en Vaca Muerta y la explotación petrolífera nacional. YPF ha vuelto a ser una empresa superhabitaria, sus acciones cotizan y cotizan cada vez más en bolsa en el mundo.